El fútbol está de luto, ya que falleció un exjugador de Learcules y Elch. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 780.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés siempre informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Manuel Pasos, campeón de la Recopa de Europa y doble campeón de Copa con el Atlético de Madrid, falleció a los 89 años. Esto según informes del club, del cual fue una leyenda en la portería, igual que en el Elch y en la Liga, en la que jugó 18 años entre ambos equipos, el Celta, el Real Madrid y el Hércules. La familia Rojiblanca está de luto, nuestra leyenda Manuel Pasos ha fallecido a los 89 años de edad. Esto lo anunció la entidad Rojiblanca en un comunicado en su página web oficial sobre el ex guardameta, que disputó 174 partidos con el equipo entre 1955 y 1962 y que tiene una placa en el paso de las leyendas del actual Wanda Metropolitano. En la portería del antiguo Metropolitano jugó Pasos, nacido en Cambados el 17 de marzo de 1930, primero paso de su ciudad natal al Celta, en el que jugó dos años en primera división, desde 1951 a 1952 y después del 52 al 53. Después fichó por el Real Madrid, con el que conquistó una liga en 1953, en un equipo junto a Di Stefano y Gento. Él jugó 17 duelos como titular, pero fue cedido luego al Hércules. En mayo del 55 de nuevo volvió a Madrid, pero esta vez al Metropolitano y al Atlético de Madrid, el lugar en el que disputó definitivamente como guardameta. De 1955-56 a 1961-62, militó en el club, con un total de 174 partidos y con dos etapas diferenciadas. En las primeras cinco fue el titular, en las dos últimas fue el suplente del cancerbero argentino Edgardo. Pasos también fue subcampeón de la Copa del Generalismo en 1956 contra el Athletic Club y terminó en la segunda posición en dos ligas, el 1957-58 y el 1960-61, en su aventura con el Atlético, del que es el séptimo portero con más partidos de la historia del equipo en la liga, con 146, 137 los primeros cinco años y 9 los dos siguientes. El Atlético de Madrid publicó en un comunicado, con la marcha de Manuel Pasos, la familia Atlética pierde a otro de los símbolos que lo dieron todo por este club, dentro y fuera del terreno de juego. Desde el club, el presidente, consejero, delegado y nuestro consejo muestran su más sincero pésame a toda la familia de Manuel Pasos. Al final de la temporada 1961-62, Pasos cerró su etapa con el Atlético, con 33 años y rumbo al Elche, del que también fue una leyenda, ya que jugó siete temporadas hasta su retirada en 1969. Dale like a este video y déjanos en los comentarios un emoji color negro para conmemorar al fallecido. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!